Hay historias increíbles de animales, bueno, muchas historias también muy extrañas, de perros, gatos, animales arrestados o encontrados en aviones y todo lo que te puedas imaginar. Vas a quedar boquiabierto con los relatos en los que los animales se defienden, además de historias muy dulces de especies ayudando a otras y trabajando en equipo. ¡Prepárate para descubrir lo extrañas que pueden ser las relaciones entre humanos y animales y diviértete escuchando estas extrañas anécdotas de animales de todo el mundo! Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Las abejas armadas Desde casi los orígenes de la raza humana, los animales se han convertido en armas durante guerras y batallas. Caballos, delfines, camellos, incluso hasta abejas. Estos pequeños insectos eran utilizados por los primeros humanos en la Tierra. Lanzaban colmenas a enemigos atrapados en cuevas. Las abejas aparecieron en múltiples ocasiones durante la Tercera Guerra Mitridática, durante los años 73 y 63 a.C., entre Roma y el Reino del Ponto. Era tanto el uso de los enjambres de abeja como arma que llegó a generar una escasez de miel en la época. El uso de las abejas como armas continuó y finalizó hasta el siglo XVIII, utilizado por las fuerzas de Hamburgo contra los otomanos. Ya en la actualidad, se ha sugerido usar abejas como rastreadores de bombas en los aeropuertos, y científicos están logrando con éxito esta misión. Lastimosamente, las abejas han sido un objeto más por parte de nosotros los humanos, descartando su importante papel en el ecosistema. Un gato detenido. Las prisiones de máxima seguridad se han convertido en el infierno en la Tierra, debido a sus altas medidas para contener a las personas y que, a la vez, nada logra entrar. Bueno, pero hay excepciones. Un gato fue capturado y detenido por la policía de Brasil. El menino intentaba entrar con ciertos artículos prohibidos, como celulares y brocas atadas a su cuerpo. Una investigación sobre el caso no pudo determinar quién había sido la mente maestra de la operación, ya que el gato era el único testigo del crimen. Después de una breve detención, la policía liberó al gatito a un santuario de animales. Menos mal, no detuvieron al gatito por un crimen que obviamente no cometió. Los zorros árticos y sus jardines Podríamos pensar que el único desecho fecal que puede servir es el estiércol, proveniente en su mayoría del ganado. Pero, ¿para qué sirve el desecho fecal de los zorros? Los zorros árticos. Con camadas entre 8 y 10 cachorros, estos animalitos depositan grandes cantidades de nutrientes alrededor de sus guaridas, con una combinación de orina y defecación. Esta materia orgánica logra el crecimiento de hermosas hierbas de dunas y flores silvestres amarillas, floreciendo un hermoso paisaje digno de ver. De esa manera, ayudando al ecosistema y ayudando a atraer potenciales presas cerca de su hogar. Pájaros y sus peces amigos Algunos peces y aves no se llevan especialmente bien, ya que el plato preferido de las varias aves son los peces. Sin embargo, este caso es especial. Un video publicado originalmente en YouTube muestra cómo una ave cardenal les arroja semillas a varios peces de colores en un estanque. Algo bastante sorprendente. Quizás la apariencia de la boca abierta del pez dorado confundió al ave como si fuera la boca abierta de un pajarito. Según la bióloga Christina Rae de Princeton, esto activó su instinto para alimentarlo. Gato capaz de detectar la muerte Sabemos que los animales son capaces de ver, oler y detectar ciertas cosas que nosotros los humanos no. Esto es debido a sus sentidos que están más desarrollados. Pero hay un gato en particular que es capaz de detectar mucho más que simples olores. Es capaz de detectar la muerte. Oscar es un gato que vive en un asilo de ancianos en los Estados Unidos. Oscar, por lo general, es relativamente distante con las personas, pero su magia se activa cuando alguien está a punto de fallecer. Oscar se sube a la cama de la persona y se acurruca, pasando los últimos momentos a su lado. Hasta ahora, Oscar no se ha equivocado en ninguna de sus predicciones. Una cabra muy peculiar Si vas al ayuntamiento de tu ciudad, lo que menos esperarías encontrar es una cabra que tome cerveza sentada en la oficina del alcalde. Pero no llames a control animal. La cabra es el alcalde. En el pueblo de La Jitas, en el estado de Texas, vivía una extraña cabra que podía beber hasta 40 cervezas al día. La cabra, Clay Henry, se volvió una atención turística de exhibición de animales en los años 70. Pero esta cabra alcanzó el mayor logro que se podría imaginar en la década de los 80, convirtiéndose en alcalde. ¿Quién mejor para dirigir una ciudad que animales borrachos? Clay desafortunadamente falleció en 1992, cuando se enfrentó a su propio hijo, Clay Henry Jr., quien al robarle su puesto, se volvió en el siguiente alcalde. En 1996, Clay Henry III tomó el puesto e históricamente fue atacado por un hombre local que estaba celoso de él. Desde el 2008, La Jitas no tuvo otra cabra alcalde hasta el nombramiento de Clay Moore Henry, descendiente del Clay Henry original, pero sin su característico gusto por la cerveza. Puede que esta cabra sobria tenga unas mejores políticas animales que sus ancestros, y tal vez viva más tiempo sin tan trágico final. Cuervos que guían lobos La importancia de una especie en la cadena alimenticia es más necesaria de lo que pensamos. La desaparición de un animal puede desencadenar otra o varias extinciones. En la década de los 70, los lobos grises se consideraban tan peligrosos que casi fueron eliminados por completo en América del Norte. Su reintroducción al Parque Nacional Yellowstone tuvo un efecto beneficioso y establecedor en el ecosistema local. Durante el invierno, los cuervos aterrizaban sobre su presa, a la vez llamando la atención de los lobos, guiándolos hacia su propia comida. Increíblemente, tanto lobo como cuervos, dos especies carroñeras, son capaces de tolerarse y alimentarse cerca uno del otro, así creando una relación simbiótica muy beneficiosa para esas dos especies. Escarabajos carroñeros y sus ayudantes No hay nada como trabajar en equipo para lograr alcanzar todas nuestras metas. Y los escarabajos carroñeros tienen esto más claro que cualquier otro animal. Estos ingeniosos insectos se alimentan de los restos de animales dejados por sus depredadores y en estos restos ponen sus huevos para que sus larvas crezcan y se alimenten de ellos. Pero hay un pequeño problema. Otros insectos también dejan sus huevos en los restos de los animales, haciendo que la competencia para el escarabajo sea mayor. Pero los escarabajos tienen un as bajo sus patas. Los ácaros del escarabajo entran en acción. El escarabajo carga unos ácaros en su espalda para que estos bajen a los restos de los animales, se coman a los huevos de otras especies y eliminen las bacterias, haciendo que los huevitos de los escarabajos carroñeros tengan vía libre para alimentarse y poner sus huevos. Una relación animal digna de admirar. Entre tejones y coyotes Si te digo que el coyote, un depredador carnívoro que puede cazar fácilmente, necesita la ayuda de un animal mucho más pequeño como el tejón, de seguro no me creerías. Siendo así, te sorprenderás cuando te cuente cómo estos animales colaboran para cazar a sus presas. Los tejones y los coyotes tienen una presa en común, roedores pequeños como ardillas y perritos de la pradera. Cuando estos roedores tratan de esconderse de un coyote en sus madrigueras, los tejones increíbles cazadores cavan hoyos en el suelo, ingresando a las madrigueras y logrando sacar a los roedores de allí. Este equipo los vuelve unos súper depredadores. Los tejones dirigen a las presas a la superficie y los coyotes las cazan, resultando en una buena comida para los dos animales. Caballería de alces Antes de la invención del automóvil, los caballos eran utilizados para movilizar fuertes cargas. Pero no solo los caballos, incluso los alces. Este gran mamífero ya se usaba en zonas nevadas para tirar trineos. En servicios de mensajería en las zonas del norte de Europa, los alces eran mucho mejor que los caballos en temperaturas bajas. En la Guerra de Scania, en los años 1675, el rey sueco Carlos XI tuvo la innovadora idea de la caballería de alces. Los suecos lograron ganar varias batallas, mientras entrenaban y montaban alces. Sin embargo, el alce era bastante vulnerable a enfermedades ganaderas, se asustaba de los disparos y atemorizaba a los caballos cercanos. Esto significó que la caballería de alces fuera suspendida. En la década de los 30, los soviéticos intentaron usar a los alces en la guerra, pero no estaban preparados para los enfrentamientos, así que esa también se tuvo que suspender. Ya vemos por qué los caballos terminan siendo los mejores para las caballerías. La orina que huele rico Cada vez que vamos al cine, es casi una obligación comprar unas ricas palomitas de maíz. Y es que realmente hay una relación entre el cine y las palomitas. Sin embargo, hay un animal que podría confundirnos. Su orina tiene un aroma similar a las de unas frescas palomitas de maíz. El manturrón es un mamífero del sudeste asiático, capaz de producir un compuesto químico en su orina llamado 2-AP. Un estudio publicado en abril del 2016 encontró que este mismo compuesto les da el delicioso y característico olor a las palomitas de maíz. Cuando se calientan los granos de maíz, las proteínas y azúcares generan una reacción química que a su vez forman el 2-HP. ¿Será esta la revolucionaria técnica que usarán en el futuro para así crear ese delicioso aroma? Este compuesto está siendo investigado para ver cómo se puede usar en consumción humana. Suena interesante y horrible a la vez, ¿no? El viejo Tom, la ballena asesina Los animales pueden entendernos mucho mejor de lo que parece. Incluso pueden hacer negocios con los humanos, tal y como el viejo Tom mantuvo un negocio de por vida con unos cazadores de ballenas en los 1800s, llamado los Davidson. Los Davidson tenían una estación de caza cerca de la costa australiana, en un lugar de reunión de ballenas. Allí, una manada de orcas lideradas por el viejo Tom guiaba a las ballenas barbadas hasta la estación de los Davidson. Luego, Tom llamaba la atención de estos cazadores saltando en el agua y podían atrapar a las ballenas barbadas sin problemas. Cuando las ballenas flotaban en el agua, después de ser cazadas, el viejo Tom y sus orcas se alimentaban de la lengua y los labios y dejaban las partes más valiosas para los Davidson, algo que se llegó a conocer como la ley de la lengua. Este trato estuvo vigente hasta que Tom falleció en 1930 y desde entonces, ninguna manada de orcas ha colaborado con los humanos de tal manera. El perro que se convirtió en alcalde Si ya el perro es el mejor amigo del hombre, ¿te imaginas tener a un perro como alcalde? Sí, ¿escuchaste bien? Un pitbull de tres años, llamada Bryneth Paltrow, se convirtió en el alcalde de Rabbit Hash, Kentucky. Con una victoria aplastante de 3.000 votos, este perro pudo derrotar a sus contrincantes, un burro, un gato y un pollo. Bryneth es el cuarto perro consecutivo que ha ganado las elecciones contra otras especies. Su elección también ayudó a la recaudación de fondos para un refugio de animales. Esta tradición surgió en los años 90, cuando en la ciudad acordaron que preferían los alcaldes peludos. Los monos pueden ser animales bastante inquietos y traviesos, por lo que no es del todo extraño que la policía los capture. Sin embargo, en esta ocasión, un mono estaba siendo mucho más que travieso, pues estaba trabajando como espía para la India. Según el reporte de los funcionarios de Vida Silvestre en Pakistán, el mono se estaba comportando de una manera sospechosa. Por lo que decidieron capturarlo para averiguar qué sucedía. Aunque puso resistencia, al final el mono fue capturado y llevado al zoológico para evitar que siguiera con sus tareas de espionaje. Sin duda, la agilidad de los monos los hace unos excelentes espías. ¿Para caídas de pavos? Todas las batallas tienen diversas dificultades para los soldados que hacen parte de ella. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, cerca de mil soldados estuvieron atrapados en un monasterio sin agua, comida, municiones o medicinas. Pero, ¿qué solución se le dio a este problema? Entregar los suministros por aire. Sin embargo, el ejército no tenía suficientes paracaídas, por lo que usaron pavos como alternativa. Al soltarlos al aire, estas aves usaban sus alas para caer de manera lenta y controlada al suelo, entregándole todo lo que necesitaban a los soldados. Y literalmente, como caídos del cielo, los pavos eran usados como cena, ayudando a los soldados a sobrevivir una terrible guerra. El burro guardián No existe un animal más útil para las labores del campo que el burro. Pues puede ayudar labrando la tierra, llevando carga pesada o simplemente como compañía mientras trabajas. Pero a todas estas tareas le puedes agregar una nueva, pues los burros también pueden ser útiles como guardianes. Aunque el trabajo de ser guardián se les asigna normalmente a un perro, ahora es posible entrenar a un burro para que ahuyente a cualquier intruso que intente entrar a tu propiedad. Puede que los burros parezcan inofensivos, pero sus grandes dientes y pezuñas son un verdadero peligro. Las abejas son tal vez el animal más trabajador del mundo, incluso más que los seres humanos. También hay que mencionar que son muy responsables con sus tareas y devotas a su reina, por lo que están dispuestas a morir por ella. En Inglaterra, un grupo de más de 20.000 abejas siguió un auto por dos días seguidos, pues su reina se había quedado dentro cuando intentaba alcanzar algo dulce que se escondía allí. Al final, un apicultor se encargó de solucionar el problema y logró reunir a las devotas abejas con su reina. Una verdadera muestra de lealtad y responsabilidad por parte de estos pequeños insectos. Criaturas extrañas en cámara Por si no las conocías, las cámaras de fauna o cámaras trampa permiten conocer de cerca a los animales de nuestro planeta, pues éstas se activan cuando detectan algún tipo de movimiento, lo que muchas veces permite ver especies difíciles de observar durante condiciones normales. Sin embargo, algunas veces también capturan cosas muy extrañas. En Kansas, Estados Unidos, oficiales ambientales pusieron cámaras trampa para tratar de encontrar a un león de montaña que andaba suelto. Pero se toparon con algo peor. Al revisar la cámara al otro día, se dieron cuenta que extraños animales de dos patas habían activado los dispositivos. Pero a pesar de lo espeluznante del encuentro, al final resultó que solo eran bromistas disfrazados jugándole una broma a los oficiales. ¡Uf, qué alivio! Patos cazadores Justo como los seres humanos, los animales que viven en comunidad se preocupan los unos por los otros, asegurándose de que todos estén bien y no corran peligro. Sin embargo, una nueva especie de pato está haciendo todo lo contrario, pues está ayudando a que los cazadores puedan cazar a otros patos. Este tipo de pato que traiciona a su especie es entrenado por los cazadores para infiltrarse entre los demás patos salvajes, para luego atraerlos a un punto específico donde el cazador puede cazarlos fácilmente. Luego, el ave entrenada vuelve a su dueño a recibir el premio por su trabajo bien hecho. ¡Pobres patos traicionados por su propia especie! Mudanza de cangrejos Los seres humanos cambiamos nuestras casas constantemente. Ya sea para un lugar más grande cuando llega un nuevo miembro a la familia o para un lugar más pequeño cuando queremos vivir solos. Lo cierto es que rara vez nos quedamos en el mismo lugar toda la vida. Lo mismo ocurre con los cangrejos ermitaños. Estos crustáceos están en una constante búsqueda para encontrar nuevas conchas de caracol más grandes donde puedan vivir. Lo increíble de esto es que lo hacen de forma organizada, obteniendo una concha de caracol más grande, pero dejándola que tenían a un cangrejo más pequeño que pueda necesitarla. Tienen un gran espíritu de compañerismo. Una paloma espía Los pájaros dominan el cielo de nuestro planeta, por lo que son los soldados perfectos para misiones que requieren gran precisión, sigilo o simplemente debe mantenerse bajo el más estricto secreto. Pero incluso los mejores soldados fallan. En el 2015, en India, una inocente paloma fue capturada por la policía debido a que presuntamente era una espía de Pakistán. Después de revisarla, se dieron cuenta de que no era tan inocente, pues en ella se encontraba un mensaje escrito en el lenguaje pakistani y un número de teléfono perteneciente a ese país. La paloma fue detenida para que así nadie la usara más en tareas de espionaje. Cooperación entre especies Todos necesitamos una mano de vez en cuando. Por más independientes que parezcamos ser, en algún momento de nuestras vidas necesitaremos la ayuda de otra persona o incluso de un animal. Sin embargo, este comportamiento no suele ser habitual entre animales de diferentes especies como la morena y los meros. Cerca a los arrecifes coralinos, de acuerdo a unos avistamientos recientes, los científicos han descubierto que estos dos a veces cooperan a la hora de cazar. Cuando las presas de los meros se esconden en las guaridas de las morenas, éstas se encargan de cazarlas y dárselas a los meros para que puedan comer. El trabajo en equipo siempre será la forma más eficiente de trabajar. Hormigas y orugas Aunque parezcan indefensas y tranquilas, las hormigas son extremadamente territoriales y no dudarán en atacar a cualquier intruso que se acerque a sus colonias. Excepto a las orugas, con quienes parecen tener una buena amistad. Las orugas producen un fluido azucarado del cual las hormigas se alimentan. A cambio de este delicioso platillo, las hormigas se encargan de proteger a las orugas de sus enemigos e incluso les dan refugio en sus colonias mientras pasa el peligro. Sin duda, una amistad muy beneficiosa para las dos especies. Un gato y su rifle Los gatos, aunque peludos y tiernos, pueden ser animales muy malvados en algunas ocasiones, empujando objetos para romperlos o arañando a sus dueños solo por diversión. Pero este gato de Oregon, Estados Unidos, se pasó de la raya. De acuerdo con varios testigos, el gato fue visto arriba de un árbol sosteniendo una peligrosa arma de fuego, preparado para disparar a cualquier inocente. Después de llamar a la policía, todos se dieron cuenta que solo había sido un malentendido, pues el gato solo estaba posando sobre una rama que parecía un rifle. Y así, logró asustar a los transeúntes que lo vieron. Una anécdota muy divertida, sin duda. Un mono en la política Los primates son nuestros ancestros, por lo que es normal que nos parezcamos bastante, al menos en cuanto a genética se refiere. Aún así, no es normal ver monos por ahí caminando o haciendo cosas humanas, excepto Fortiao. Este chimpancé del zoológico de Río de Janeiro, Brasil, fue postulado para las elecciones de alcalde de la ciudad en los 1980. Lo más divertido de la historia es que logró 400.000 votos, convirtiéndolo en el tercer candidato más votado en las elecciones. Imagina ser un político importante de tu país y que te gane un animal. Eso suena increíble. El gato Stubbs Que no te sorprende a todo lo que puede hacer un pequeño peludo de casa. Detrás de esos ojitos pequeños y tiernos puede encontrarse un gran líder. Quizás un día tu mascota se ponga corbata y tome su maletín para salir a trabajar. En Talquitna, Alaska, un felino tiene el poder en sus garras. Al parecer, el pequeño atigrado de cuatro patas y ojos verdes se ganó la confianza de los habitantes. Y no solo eso, sin haber hecho campaña política, ganó las elecciones. Y desde 1997 es el alcalde del lugar. Se sabe que al haber descontento por los candidatos humanos, los votantes pusieron el nombre de Stubbs en las papeleras de votación. Aunque algunos quisieran tachar lo sucedido como una estafa, no hubo pruebas que lo apoyaran. Stubbs sigue en el poder y hace una buena labor porque no pone impuestos y los trata a todos bien. Oso condenado por robar miel Cuando el ser humano pierde la cabeza, suceden cosas extrañas. Es súper normal si una persona demanda a otra. Pero, ¿demandar a un animal? Eso fue lo que hizo un apicultor en Macedonia. Un oso grande, muy peludo y de color café, iba continuamente a la casa del hombre y se robaba la miel de las colmenas. Se dice que el pesado mamífero había regresado a su tierra después de que un generador de electricidad que lo mantenía alejado se quedara sin esta. El hombre enfurecido inició un proceso penal contra el oso en el 2008. Por supuesto, no ganó nada con eso. Finalmente, fue el gobierno estatal quien pagó por los daños. Luciérnagas y babosas de guerra Puedes que escuches mucho sobre las guerras. Personas, libros, películas y documentales recrean las del pasado. Pero, ¿qué tantos datos curiosos te cuentan sobre estas guerras? En la Primera Guerra Mundial, no solo las potencias como Alemania fueron protagonistas. También hubo animalitos no muy famosos. Las luciérnagas y las babosas. Estas se convirtieron en grandes aliados de los combatientes. Muchas luciérnagas fueron capturadas en frascos durante la guerra y así hicieron las veces de faroles con ellas y se podían leer cartas y mapas. Por otra parte, las babosas servían de alarma contra el efecto del gas mostaza que desalentaba a los soldados. Y así, con la actuación de las luciérnagas y las babosas, esta guerra tuvo los participantes más extraños. La ardilla arrestada por espiar Un inusual arresto se vivió en una de las calles de Alemania. Probablemente el caso más extraño que hayan podido tener los policías alemanes en toda su historia fue este. Una mujer formalizó una denuncia en la que contó que una ardilla la acosaba. Poco se conoce sobre la identidad de la acusada. Al parecer, los policías guardaron con recelo estos datos, como en una caja fuerte. Lo que sí dieron a conocer es que lo que descubrieron al llevar a la ardilla a la comisaría, las agresiones de la roedora se debían muy seguramente a que estaba agotada. Decidieron entonces alimentarla y para evitar más temas de acoso, la transfirieron a un centro de rescate animal. Tal vez la ardilla perseguía a la señora solo para pedir ayuda. La anguila eléctrica Si quieres leer o escribir en medio de la noche, necesitarás una lámpara además de lápiz y papel. Gran variedad de modelos se encuentras en tiendas, metálicas de pie de mesa con motivos o sin hechos. Lo que no imaginas es que un animal marino pueda ser tu lámpara natural. Bajo las aguas del río Amazonas de Brasil se encuentra una lámpara natural. Es posible que Thomas Alva Edison tenga los pelos de punta en donde quiera que se encuentre. La anguila eléctrica, familiar del pez cuchillo, libera pulsos constantes de electricidad. Este pez, que es tan largo como una cama y parecido a una serpiente, caza presas y se defiende con descargas eléctricas. En Japón, han aprovechado su existencia para generar energía hidroeléctrica y tener una Navidad bien iluminada. ¿Y tú la pondrías en tu mesita de noche? Conversando con tu caballo. ¿Y si todos los animales pudieran hablar? Imagina a tu mejor amigo con un superpoder adicional. Hablar. ¿Pero qué te contaría? Podría decirte si está feliz, triste o tal vez enojado. Aunque también podría delatarte en algún secretillo que te tenga guardado. Un entrenamiento especial llevó a 23 caballos en Noruega a hablar un poco más que otros animales. Estos equinos no tuvieron que hablar palabras como lo hacemos nosotros. Hicieron algo extraordinario y fue aprender a leer símbolos, entenderlos y usarlos. Así, comunicaron y expresaron sus sentimientos. Los caballos aprendieron a expresar sensaciones térmicas que correspondían al clima real. El equipo de entrenadores pudo comprobar que increíblemente el entrenamiento fue todo un éxito. Con esto podemos soñar con entender mucho mejor a nuestros grandes amigos e incluso saber así cuando quieren compartir una tarde de helado con nosotros. Ranas escoltas de huevos de araña. Un curioso acuerdo fue celebrado entre dos animales que normalmente no serían amigos ni socios. Quizás la negociación se hizo en una madriguera. se establecieron funciones muy claras para las dos especies. La impactante araña colombiana de piel de gamusa entre colores negro y naranja no se comerá la rana. Adicionalmente, esta araña aterrorizará a otros animales que quieran tener rana a la mesa. Por su parte, la rana acordó comerse a hormigas que quisieran devorar los huevos de la araña y así se ayudará mutuamente según lo pactado a sobrevivir sin mayores problemas para que veas que en el mundo animal también se crean sociedades y hasta empresas. Cuervos espías entrenados por la CIA Después de un largo día, por fin llegas a casa. Abres la nevera para buscar algo de comer y de repente flash. Un destello te sorprende. Revisas el lugar y lo único que ves es un cuervo en la ventana. ¿Mal presagio? Si vives en Hot Springs, Arkansas, ten cuidado. Ojos salados podrían estar siguiendo tus pasos. En el parque temático IQ Zoo, no todas las atracciones están dirigidas al público. El entrenamiento de cuervos para actividades de espionaje es una de las actividades que allí se desarrollan. Estos plumíferos negros son muy inteligentes y resultan ser los mejores espías del mundo. Siguiendo una ruta marcada por luz láser, pueden robar archivos con sus garras y poner dispositivos donde sea necesario. Y por si fuera poco, también tomaron fotos con una cámara que llevan en su pico. Así que si ves un cuervo, ¡sonríe! Las cabras son los nuevos perros. ¿Qué sucedería si un día llega mamá a casa y se encuentra con tu nueva mascota que es una tierna cabrita? No le va a parecer tan tierna, pero cuando descubra que es parecida a cualquier perro, se acabará el problema, ¿no? Las cabras tienen mucho en común con los perros. Aunque físicamente solo se parezca en sus cuatro patas, las cabras comparten el poder de los ojos de tu peludito. Con una mirada tierna, de dolor, de miedo, de medio lado o de frente, pueden hablar más que con palabras. Estos animales de cuernos arqueados, además de dar leche, aprenden instrucciones y actividades propias de la domesticación, tienen buena memoria y son capaces de desarrollar tareas difíciles de resolver. Así que aquí tienes una buena opción de mascota si es que tienes buen espacio en casa y una tarea de matemáticas por resolver, ya que se la pueden comer de un solo bocado. Perla, el caimán albino. Aventurarte a hacer una excursión por un pantano puede ser emocionante. Mientras vas en aerobote o en una simple lancha, puedes disfrutar del paisaje. Sin embargo, no imaginas lo que hay oculto bajo el agua. Tras un vestido blanco se esconden dientes afilados, una piel cuadriculada y mandíbulas fuertes. Nada que hayas visto antes. ¿Qué animal extraño apuesta a dañar tu recorrido? Perla, el caimán albino que le debe esta característica a una mutación genética. Su cuerpo no produce una substancia llamada melanina que es parecida a una tinta china para tus obras. Sin ella, el caimán se queda sin color en su piel y escamas. Solamente sus ojos son de color rosado gracias a los vasos sanguíneos. Puedes preocuparte si estás en la reserva Gatorland en Florida porque te encontrarás con ella y con otros cocodrilos casi en la misma condición. Y si tu plan es en otro pantano, tranquilízate. Aunque después de todo, ¿quién puede saber qué es lo que se mueve debajo del agua? Perro con piel de agujeros Humanos y perros han sido amigos inseparables a lo largo de la historia. Trotan, juegan, nadan. Las mejores historias se narran en sus voces, pero las más tristes y trágicas también. En Seymour, Indiana, un perrito sufrió en carne propia los desastres de la maldad humana. Un hermoso mastiff inglés de un año jugó en el patio trasero de su casa y después entró con normalidad. La dueña vio en el cuerpo de la mascota algo que parecía picaduras de insectos. Horas más tarde lo analizó y encontró algo aterrador. Lo que tenía Jackson era agujeros de bala. Sorprendida, lo llevó al veterinario y allí le confirmaron la noticia. Rasuraron al pequeño cachorro para poder extraer estas balas y afortunadamente sobrevivió. Después, se hizo el llamado a la policía, quien encontró algo sospechoso en la casa del lado de Jackson. La investigación se adelanta mientras seguramente todos esperamos que aparezca el culpable. Este tipo de situaciones ha creado que muchos gobiernos alrededor del mundo impongan leyes muy estrictas sobre el abuso animal y los culpables están teniendo que pagar por sus daños. Masaje con serpientes Si vas a un spa para vivir tu mejor día de relajación, es mejor que no te confíes. No cierres los ojos. Podría ser que el terapeuta o masajista que te atienda sea un emprendedor que use serpientes. Un hombre se animó a añadirle un efecto diferente a sus masajes. Ofrece el servicio como terapeuta de masaje usando reptiles. En sus sesiones, las estrellas son las serpientes. A diferencia de lo que piensas, su piel no es viscosa como el aceite de cocina. Poseen escamas suaves para darte un masaje fresco y relajante. Como toque final, un apretón que te quitará el aliento. Pero tranquilo, después respirarás como lo haces normalmente y te sentirás mejor que en un día de playa. Se dice por ahí que las serpientes tienen muchas habilidades increíbles. Mientras las descubren, te animarías a recibir un masaje como este. Coloso el gorila ¿Eres de las personas que piensa que los políticos no representan de manera correcta los cambios que quieres ver en tu comunidad? Pues tal vez este gorila sea el candidato para ti. En 1980, un zoológico de New Hampshire, Estados Unidos, decidió postular a un gorila de 250 kilogramos llamado Coloso a las elecciones primarias para presidente de Norteamérica. ¿Por qué? Pues según el zoológico, la Constitución nunca decía de manera específica que los candidatos debían ser seres humanos, por lo que en teoría cualquier ser viviente podría empezar a pedir los votos de los ciudadanos. Lastimosamente, la candidatura de Coloso fue revocada debido a que tenía menos de 35 años. Hubiera sido un verdadero peso pesado en la contienda electoral. Países islámicos arrestan animales. Parece que algunos países islámicos se han tomado muy en serio la frase «me lo contó un pajarito». Según fuentes oficiales del gobierno como el de Egipto y Sudán, en repetidas ocasiones han capturado aves por sospecha de ser espías israelitas en busca de información de sus operaciones militares. Afortunadamente, ninguna de las aves ha sido encontrada culpable de espionaje hasta ahora, un delito fuertemente castigado en estos países. Lo que sí es cierto es que muchas de ellas tienen un sistema de GPS pegado en sus patas, pero esto es con la intención de que los científicos puedan conocer y seguir sus rutas migratorias. ¿Podría uno de estos aparatos tener un micrófono escondido? Tal vez es por eso que los pajaritos les cuentan secretos a las personas. Implantes cerebrales en tiburones Los tiburones son criaturas fascinantes, por lo que no es de extrañar que los científicos busquen entender su comportamiento y su cerebro. En el 2006, el Pentágono lanzó un programa que buscaba introducir electrodos en los cerebros de varios tiburones vivos. Esto, con la intención de estimular el sistema nervioso central a control remoto y estudiar cómo los tiburones se relacionan e interactúan con el medio ambiente. Pero eso no es todo. Como si se tratara de una película, el proyecto también buscaba encontrar aplicaciones militares para los tiburones, usándolos para seguir barcos o submarinos sin ser detectados por el enemigo. A pesar de lo ambicioso del proyecto, al parecer no hubo ningún resultado positivo o eso es lo que quieren que pensemos. Un loro arrestado Los loros son aves muy inteligentes. Entre sus muchas virtudes se encuentra la capacidad de repetir palabras que escuchan de los seres humanos. Pero el caso de este loro de la India es bastante peculiar. Pues según una mujer de 85 años, su hijastro le enseñó a insultarla cada vez que la veía pasar. Al escuchar el testimonio, la policía detuvo al pobre loro. Pero al ejecutar diversas pruebas y ver que el animal no pronunciaba ninguna palabra mala mientras estaba con ellos, procedieron a entregarlo al Ministerio del Medio Ambiente para que decidieran qué hacer con él. Parece que el loro también aprendió a no delatar a su dueño. La cabra ladrona La policía de Kuhara, Nigeria se vio en la obligación de arrestar y llevar al comando de policía a una cabra después de que alguien enfurecido lo acusara de robar autos en la región. Pero ¿cómo logró una cabra robar vehículos sin manos ni dedos? Según los testigos, la cabra era en realidad una persona que usó brujería para transformarse en el animal y así evitar a la justicia. Por increíble que parezca, la policía detuvo por un tiempo a la cabra para abrirle una investigación oficial por robo. Todos sabemos que las cabras son animales bastante inquietos y traviesos, pero tal vez robar automóviles es demasiado para ellos. Los cormoranes pescadores Esas aves se caracterizan por tener un cuello serpentino, un pico afilado y plumas semi-impermeables, lo que les permite zambullirse cerca de 10 metros debajo del agua y capturar peces con mucha facilidad. Al reconocer las habilidades de estas aves, pescadores en Asia comenzaron a usarlos como compañeros de pesca. Desde que son pequeños, los pescadores entrenan a los cormoranes con collares que previenen que el pájaro se trague los peces que pesca. Después de que han capturado cierta cantidad de peces, los pescadores retiran el collar y le dan al cormorán una porción del pescado como pago o por su duro trabajo. Parece ser una relación laboral que beneficia a ambos. Leones marinos que detectan minas subacuáticas Todos sabemos que los perros tienen grandes habilidades como guardianes y protectores de personas o de objetos, pero lastimosamente no pueden defenderse a amenazas acuáticas. Es por eso que el estado de California, Estados Unidos, ha entrenado a cerca de 30 leones marinos para que detecten minas subacuáticas que puedan representar un peligro para la ciudadanía. Pero eso no es todo. Estos animales también son entrenados en el uso de una mordaza especial, la cual les permite capturar a buceadores enemigos o a personas sospechosas que se encuentren nadando cerca de puertos de alta seguridad. Ahora, los perros guardianes tienen una dura competencia. Pulpo escapista Inki es un pulpo común de Nueva Zelanda que vivía tranquilamente en el Acuario Nacional. Sin embargo, al darse cuenta de que la tapa de su estanque fue dejada abierta después de que lo limpiaron, éste decidió huir en medio de la noche y lograr su libertad. De acuerdo con el gerente del Acuario, Inki siempre fue un pulpo muy curioso y travieso, por lo que no se le sorprendió que se haya escapado apenas tuvo la oportunidad. Según la historia, el pulpo bajó por uno de los lados del tanque y luego se arrastró tres metros por el piso hasta llegar a una tubería que terminaba en la bahía de Iwanqui, un pulpo extremadamente escapista. El tiburón criminal Los acuarios suelen ser lugares muy tranquilos para los peces y otros tipos de animales acuáticos y aunque normalmente los depredadores viven en el mismo tanque que sus presas, ellos rara vez las lastiman, pues el acuario se encarga de alimentarlos diariamente y no tiene la necesidad de cazar. Sin embargo, el acuario de la bahía de Monterrey en California vivió un episodio muy particular cuando decidió tener en sus instalaciones a un tiburón blanco que había sido capturado por error. En los casi 200 días que este tiburón pasó en el acuario, capturó, mordió y aniquiló a otros dos tiburones de diferentes especies que compartían el tanque con él. Poco después de los ataques, las directivas del acuario decidieron devolverlo al mar antes de que comenzara a atacar a otros peces. Unicornio fugitivo ¿Pensabas que los unicornios solo eran criaturas míticas de los cuentos de hadas? Pues te equivocas, pues la patrulla de carretera de California, Estados Unidos, persiguió a un unicornio por casi tres horas para poder devolverlo con su dueño. Lo cierto es que en realidad se trataba de un pony disfrazado de unicornio, el cual estaba siendo usado para una sección de fotografía de niños en un rancho cercano. La persecución fue tan compleja que la policía se vio obligada a usar un helicóptero con visión térmica para encontrar al animal, quien buscó refugio en un bosque cercano. Seguramente fue un día de película para los agentes de la policía del área. Huevos de supermercado Por si no lo sabías, las gallinas ponen huevos sin importar si fueron fertilizadas por un gallo o no. Esto significa que la mayoría de los huevos que venden los supermercados no pueden convertirse en pollitos aun si son incubados de manera correcta. Sin embargo, Alwin Wills, un holandés de 45 años, decidió poner en prueba la veracidad de esa afirmación. Después de comprar huevos en el supermercado, se dispuso a incubarlos. Para su sorpresa, luego de casi un mes, una pequeña codorniz nació, la cual adoptó y llamó Albert. Ya lo sabes, puede que los huevos que comes al desayuno sean en realidad huevos fertilizados esperando a nacer. Un tiburón azul de dos cabezas Hay hermanos que nacen pegados, también conocidos como gemelos siemeses y muchos de estos bebés crecen y pueden ser quirúrgicamente separados. Pero en el mundo animal, ¿cómo se separarían? Múltiples pescadores alrededor del mundo han reportado haber encontrado pequeños tiburones azules de dos cabezas mientras pescaban, algunos en el agua y otros en el viente de sus madres sin aún nacer. Aunque los científicos afirman que esta mutación es poco común, cada vez aparecen más en todo el mundo. Según las teorías, esta deformidad puede deberse a factores como la contaminación de las aguas, infecciones virales o desórdenes del metabolismo. Así que, por si tienes miedo de alguna vez encontrarte un tiburón de dos cabezas mientras estás de vacaciones, no te preocupes, pues los pocos que logran nacer, a pesar de su deformidad, mueren rápidamente y no logran ser adultos. Como pudiste ver, el reino animal esconde grandes historias, unas más difíciles de creer que otras, pero sin duda, todas igual de fascinantes. ¿Qué hace que los animales adopten comportamientos extraños? ¿Acaso aprenden de nosotros los humanos o se adaptan a nuevas formas de interactuar con nosotros? Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hola, Universos Abiertos está creciendo y mi mascota y yo queremos invitarte a que te suscribas a nuestro nuevo canal, donde hablaremos de todo un poco, niños con superpoderes, cosas de historia, eras y mucho más. Así que, suscríbete en el enlace abajo. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.